...y realizador, y es el que nos va a contar, o te va a contar, pirata, en qué consiste, pues, su trabajo. Bueno, pues, básicamente, es coger la canción del artista, en este caso de Ana, la escuchamos con ella, le pedimos juntos un poco una idea para el guión, luego eso lo dibujamos, hacemos un que se llama storyboards, que son una especie de dibujitos de las distintas escenas, y luego ya, pues, junto con el productor y el director de fotografía, hacemos un plan de rodaje, y nada, voy de aquí a hacerlo. Él es Valentín, es el director de fotografía, y bueno, nos puedes contar un poco de qué consiste tu trabajo. En mi trabajo consiste en hacer el look de la imagen, el programa de la iluminación, y de la calidad de imagen, y de la estética, respecto a la fotografía y la luz, de la presentación del videoclip. Oye, antes, el maquillaje que la estás poniendo ahora, te lo pide Ana, o te lo pide el realizador, o se lo haces tú porque te apetece, y dices, así va a estar guapísima, y quiero ponérselo porque es un poco peculiar, ¿no? Bueno, la verdad es que lo hemos decidido juntos. Los dos. Los dos. Además, a simple vista puede parecer muy fuerte, pero como el videoclip está hecho otra vez de gaza, pues resultará muy bonito con su color de pelo y sus ojos. Si tu mano en mi cara habrá dos recuerdos porque no te tengo, y vuelvo a mi cama a buscarte en sueños. Hundando pedazos con su vida. Gracias.